lo primero que tenemos que tener en cuenta es preparar nuestro pigmento colocamos en una copita de vidrio un poquito de pigmento vigén 47 que es castaño medio este vigén siempre suele ser un poco grumoso así que tenemos que disolverlo muy bien yo utilizo el mismo palito de cera para disolver esos grumitos agrego unas gotitas de agua el agua a temperatura natural unas 4 o 5 gotitas depende de la cantidad que tengamos y revolvemos bien y dejamos reposar voy a realizar el visajismo con hilo esto ya lo van a poder ver en otro vídeo que tengo les voy a dejar en la cajita descripción es el link para que puedan realizarlo paso a paso este visajismo les va a ayudar a conseguir la armonía perfecta de la ceja en el rostro y en ese vídeo van a poder ver tanto cómo se realizan los materiales y en qué aporta para el rostro ya como pueden visualizar se nota bastante la diferencia de lo que estamos realizando recuerden que para realizar esto necesitan un lápiz de cera y hilo para depilar y si no lo tienen pueden buscar otras opciones bien acá pueden visualizar todo el espacio vacío que nos está mostrando el visajismo con hilo que es lo que debemos rellenar ya les muestro por el otro lado vean en el inicio hace falta una pequeña tira y abajito ya ha dejado reposar nuestro pigmento empezamos a colocarlo en la cejita debe quedar muy suave muy líquido que quede como una cremita lo comenzamos a agregar desde un poquito más adelante del inicio para que quede degradé debemos agregar bastante cantidad para poder tener que limpiar ahorita y que se note lo que estamos realizando con un palito de naranja y algodón húmedo comenzamos a limpiar respetando las líneas que hicimos con nuestro visajismo de hilo para el inicio limpio con lo que me quedó y un poquito de agua para que sea mucho más suave el tinte en esa área para que no se vea tan compacta la cejita igual forma voy a limpiar con el palito de naranja lo realizamos en la otra cejita vean cómo queda el tinte que queda bastante cremosito a pesar de que se ve oscuro este castaño medio logra prestar bastante color a la ceja en el caso mío que soy blanca lo dejo cinco minutos nada más en el caso de ellos se lo dejé diez hacemos igual procedimiento vean desde donde estoy comenzando a colocar el el billén bastante marcado y luego cuando limpio la brochita con agua lo que hago es deslizarlo por todo el inicio limpio bien con mi palito de naranja vean cómo queda bien acá ya está limpio ya realicé el degradé delante así quedan ahora dejamos reposar por el tiempo que estipulamos con un pañito húmedo agua vamos deslizando lo luego pasados los diez minutos y tratamos de retirar la máxima cantidad que tengamos de tinte si quieren pueden lavar el mismo pañito volverlo a pasar son toallitas húmedas desmaquillantes vean que ya ahí queda bastante marcado ahora lo que hago es con un corrector y una brochita plana pasar por todos los orillitos limpiando residuos de tinte que hayan quedado como para darle más iluminación a la cejita lo que voy a limpiar son los orillitos nada más un poquito por la parte de abajo la parte del arco y la punta que son los que siempre suelen ensuciarse un poco a la hora de retirar el tinte para conseguir ese acabado más natural y más duradero así queda nuestro resultado final espero les haya gustado mucho cualquier comentario que quieran hacer y el video del visajismo en hilo se los dejo en la cajita de descripción gracias